¿Cuál es el objetivo de que las bolanas vengan a pasar un buen rato? Sobre todo para el inicio, son jóvenes, bastante jóvenes, que impulsan el deporte en diferentes áreas. Elif de poder venir aquí y entrenar, y sobre todo un proyecto muy ilusionante, tanto para mí como para los jugadores que están con muchísimas ganas, como para el Estado, para la ciudad, que yo creo que tiene muchas ganas de baloncesto. Espero que compitamos, obviamente no podemos olvidar que somos un equipo nuevo, que hay equipos con muchísimo más presupuesto que nosotros, pero bueno, creo que ningún equipo va a tener más ilusión que nosotros, va a trabajar más que nosotros, y el objetivo principal es que la gente se ilusione con este proyecto, y que nosotros cada día en la cancha, pues lo demos todo y vayamos creciendo poco más. Que no solamente haya poblano, sino que haya talento mexicano. Él decía, creo que necesitamos convocar un buen grupo, un buen equipo, pero más que nada en la duela, en la unión que se debe de tener fuera de la misma, y empezar a detectar talentos en las escuelas, en las colonias, en los barrios, donde existen canastas, donde existe una cancha de básquetbol.